¿Quieres perdonar también a las personas que abusaron de ti, de niña, los maltratos? ¿Qué está pasando ahí, niña? Yo quiero, no quiero, no quiero. ¿Quién te está tocando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Observa desde arriba. Observa desde arriba y dime qué le están haciendo a esa niña. Desde arriba. ¿Quién le está quitando su ropa a esa niña? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Desde arriba, observa desde arriba y dime quién te está haciendo eso. No sé. Ponte en el techo como si fueras un foco. Y dime quién está agarrando a esa niña. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo estoy contigo, yo te acompaño. No sé. No sé. No sé. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. Por favor, no, por favor, no. Dime quién es. No sé, no sé, no sé quién es, no sé quién es. Abre tus ojitos y dime quién es. Observa. Observa desde el techo y dime quién te está tocando. No sé, no sé, no sé, no sé. Desde el techo no te puede hacer nada. Y yo te estoy acompañando. Observa desde arriba. Desde arriba, que no te sé. Observa desde el techo. Que no lo ve. No te lo ve. Ya no te puede lastimar porque estás ahí arriba. No sé quién es. ¿Es un hombre o una mujer? Ah, no sé. Pero sientes. No, no sé. Ya no necesitas bloquear ese sentimiento. Entrégame el miedo, ¿dónde está? Yo lo recuerdo. No, 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 no No, no, no.